Esta noche taba uno, taba dos, taba tira tres si tú quieres tira cuatro Esta noche taba uno, taba dos, taba tira tres si tú quieres tira cuatro Estas noches tá pa' uno tá pa' dos tá pa' tira tres y si tú quieres tira cuatro Heyyyy eX y es que en mi cama te quiero tené Heyyyy eX y is que es contigo hasta el amanecer Es que en mi cama te quiero tener Y está contigo hasta el amanecer Si yo te agarro, tú va a ver, no te va a lamentar Te tengo cara y tú me la vas a tener que quitar No te preocupes, tu mujer te la mandé a gotar Le pagué el taxi y me le robé el celular Tú sabes, pa' que no te llames Y los planes que tengo contigo no me lo dañen Te quiero en mi cama, cobarde Yo sé que tú la respetas, pero me valen Ven, que tú después no te vas a arrepentir, bebé Dale, papi, ven, ven Que yo estoy loca por agarrar ese cuerpo y saciar el tracé Dale, ven, ven, ven Que tú después no te vas a arrepentir, bebé Dale, papi, ven, ven Que yo estoy loca por agarrar ese cuerpo y saciar el tracé Esta noche está pa' uno, está pa' dos Está pa' tira tres, si tú quieres tira cuatro Esta noche está pa' uno, está pa' dos Está pa' tira tres, si tú quieres tira cuatro Ey, es que en mi cama te quiero tener Ey, y está contigo hasta el amanecer Ey, es que en mi cama te quiero tener Y está contigo hasta el amanecer Yo voy a hacerte lo que nadie a ti te ha hecho Tú estás hecho pa' hacer pila de frecura todo el tiempo Tú te ríes porque sabes lo que pienso Y ni siquiera te imaginas la maldad que yo te tengo Tú me provocaste encima todo el tiempo Agárrate por el cuello y decíte que te quiero comer Derriba bajo completo, tú no te va a olvidar de mí Yo te lo apuesto Ven, que tú después no te va a arrepentir, bebé Dale, baby, ven, ven Que yo estoy loca por agarrar ese cuerpo y saciar esta sed Dale, ven, 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 ven Que tú después no te va a arrepentir, bebé Dale, baby, ven, ven Que yo estoy loca por agarrar ese cuerpo y saciarme esta sed Esta noche está pa' uno Está pa' dos, está pa' tira tres, si tú quieres tira cuatro La noche está pa' uno Está pa' dos, está pa' tira tres, si tú quieres tira cuatro Eh, 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 tu Es que en mi cama te quiero tener Eh, 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 y está contigo hasta el amanecer Eh, 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 es que en mi cama te quiero tener Y está contigo hasta el amanecer La mami, la mamá, la mami, la mamamica La que todo lo pega Bucalori, Lockdown, Christian Music MK, MKTR, Apoyo Mundial Musical DJ Honk, Jen Jen Pramash Pony Mekla, Gata Pramashan Zosobrita Music, Chiquita Pramashan DJ Harold Five, DJ Menor Racy Pineda Mayor, Los Más Duros Los milquianos Mekla Más Me quite